Buenas bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montón como siempre como en cada vídeo recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieres seguir por alguna de ellas por allá abajito las vas a tener por supuesto que más suscribirte a este canal por favor te puedes suscribir al canal darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de próximos vídeos por supuesto ayudas un montonazo también compartiendo esta vida reacción instagram twitter no te que no lo pueden compartir lista de reproducción previa de la con del contenido que tenemos de la ley tenemos para tirar para todos lados por este lado o por este otro lado vas a tener lo que es una lista de reproducción con todo el contenido que hemos reaccionado previamente de la ley así que si quieres pasarte por ahí puedes arrasar con esa lista que estamos llegando en los 100 vídeos de la ley en el canal 100 puntos vídeos es como la segunda artista que tenemos en el canal que tiene tantos vídeos reaccionados chicos es mucho así que imagínense mi todo lo mismo vamos a darle play a este nuevo vídeo vi en instagram no yo compartir trato de no ver porque si no me cago el cerebro y me quemó todo me quemó el cerebro y me hago spoiler pero en su instagram puso que era uno de sus mejores va su vídeo favorito de los que hizo así que bueno de esta era de esta nueva era así que vamos a ver qué onda tenemos cómprame un brillito vamos a darle play vamos a ver qué onda si no tuviera un ojo el ojo no como si le hubiese chorreado por el ojo hay una impresión la onda como disciplina disciplina no no sé qué onda un amuleto en esta vida itinerante o compranme un brillito ok alta intro bacha compranme un brillito compranme un brillito compranme un la ley siendo la ley bueno yo creo que con eso seco un porraso chicos igual es super cool super chic super cara pero yo me la doy contra la pared Uff, tiene como fuego y todo Uy, él Eh, ¿cómo se llama él? Eh, yo tenía el nombre Él estuvo en el bailando Él estuvo en el bailando Es bailable, hijo de puta Gravecitos, eh Chicos, está potente Los graves que tiene Me gusta Bueno, ella mayormente se luce muy bien En los graves Y los altos, no tantas veces Porque no la escuchamos a no ser como en ego Pero ahí lucen mucho más Sus altos Pesada de oro Dame esa joya Qué joya Esta joya Apurate Ponela en mis dedos Las cosas se prueban Una vez No me jodas Ay, Lali No te hace doler eso, bruta Esta era se vino muy sensual Y sexual Me gusta Son cosas que las mujeres En la industria siempre No es que tengan miedo Sino que no No lo hacen por el miedo Como el que dirán La sociedad en general La mujer Habla de la masturbación La mujer Habla de su pecho De su panocha De su culo Con quien garcha Con quien no garcha Lali vino sin pelos La lengua Pero al mismo tiempo Vino a decirlo A veces un poquito suave Y un poquito No No son tres Como Quiero trío querida Quiero garcha con dos Más Eh No Vino Vino potente Lali La liga Así 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 Por mi Ah, no Le estaba mostrando Una joya Era la joya La joya Ay, no Me agarró calor Siento Siento que me puse Siento que me puse Muy, muy Colado Lucho Contrólate Contrólate Es que nos pone La mercancía delante Chicos Pero no nos damos cuenta Cual es la mercancía real Ale Hoy sos mi Suitbar La puedo comprar Pero no Comprala Págalas Dame la voz Comprame a migita 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 se vino potente, se vino hipnotica, se vino con power, hija de tu chingada madre dale dale éxtasis chicos es nuestra droga, literalmente esto está muy bueno para comprame un minito co, comprame un minito co, comprame un minito usela, se le regano Esa es mi ocurrencia es pelatura ¿Qué no ves? Quiero saber que carajo tiene el outfit Ahí donde está toda repálida Con los cosos Queen Queen Wow Sin habla Hija de puta, boludo Todo está tan perfecto hecho Y está tan perfecto Que a vos te preocupes tenerme en las nubes Así que Cómprame un brillito La puedo comprar ¿Quién es usted? Ese no es el Master Chief No es el Master Chief Una de que ver ¡Gracias! Toda la onda es por igual y toda la onda No baile el hijo de puta No baile muy duro el hijo de puta es muy duro Chicos yo me muevo más acá que estoy sentado Un brillito Vuelo Bueno, tiene más movimiento que el otro que está bailando en el auto Bueno, alta producción hija de puta Alta producción Alta producción no solamente visual sino coreográficamente a nivel sonidos está muy bien su fusión Lo que hicieron generar está la lista de otro nivel Another Leopard Babies Queen Queen, no puedo decir otra cosa Queen, 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 Queen Comentenme que les pareció Dejen en los comentarios Yo me gustó mucho Me reí Me reí Disfruté Movil las cachas Todo Comentenme que les pareció Nos vemos en la siguiente Bien Ver Ribe